Hola que tal mis queridos suscriptores, clientes y amigos, los saluda Leiber Díaz. A través de la reseña del día de hoy conoceremos en detalle todo lo que tiene para ofrecerles la Subaru XV en su versión Limited iSight modelo 2018. Si están en la búsqueda de un auto con estas características, con gusto se pueden comunicar conmigo. Les voy a dejar mis datos en la parte inferior de este video y en la descripción del mismo. Y recuerden, si los videos de este canal son de su agrado, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte. Ahora vamos a conocer a esta espectacular camioneta. La persiana delantera la encontramos en color negro, con acabados en piano black y detalles cromados alrededor del logo de la marca que contrasta muy bien con esos detalles negros. Esta camioneta cuenta con luces de marcha diurna tipo LED. Allí podemos apreciar los cucullos del auto. Sus luces medias incorporan tecnología de proyección LED, al igual que las luces altas. Allí podemos apreciar las exploradoras. Sus luces direccionales se incorporan en los espejos retrovisores laterales y así se aprecia desde la parte trasera donde encontraremos faros combinados con tecnología LED. Allí tenemos al tercer stop. Los faros delanteros cuentan con su propio limpiador, es decir, contamos con lavofaros en esta zona delantera. Tendremos sensor de luz para que ellas se enciendan y se apaguen solas según la condición del día. Las luces de esta camioneta reaccionan a la maniobrabilidad de la dirección, es decir, ellas giran en carretera hacia un lado o hacia el otro según la instrucción que se le esté dando con la dirección del vehículo. Esto asimismo contribuye con temas de seguridad. Y por último contaremos con sensor de lluvia. Contaremos con un spoiler trasero, antena tipo aleta de tiburón que luce de forma muy llamativa. De fábrica contaremos con estos rieles de techo laterales que ayudarán muchísimo a cargar maletas y lo que convengamos allí. Bocel cromado, retrovisores del color de la carrocería, unos imponentes y atractivos rines de 18 pulgadas en aleación de aluminio con acabado bitono, el cual le da una apariencia bien llamativa a la camioneta. Como sistemas de seguridad incorporamos sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado BA. También tendremos el control de tracción, control de estabilidad para tener bajo control tu camioneta ante situaciones inesperadas en la vía. Asistente de arranque en pendiente, control de descenso, alerta de permanencia en carril y sin tragueo, alerta y frenado anticolisión tanto delantero como trasero. Complementando todos estos sistemas estaremos protegidos por un total de 7 airbags en esta camioneta. Tendremos los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax para el conductor, para el pasajero, laterales de cortina en ambos costados se despliegan desde esta zona, abarcan lo que es la parte trasera en la parte delantera y un séptimo airbag para el conductor del vehículo, para las rodillas del conductor del vehículo. Como ayudas de estacionamiento contaremos con cuatro sensores en la parte trasera que se complementan muy bien con la cámara de reversa, la cual se activa automáticamente al colocar el vehículo en posición de reversa y lo podremos ver en la pantalla táctil full color que tenemos en esta zona de aquí. Para acceder al baúl de este vehículo lo podemos hacer a través del sensor de proximidad, es decir, estando el auto bloqueado pero si me acerco con las llaves en mi bolsillo puedo abrir el baúl simplemente presionando un botón que se encuentra debajo de esta zona de aquí a través del sensor de proximidad. Siendo así nos vamos a encontrar con un baúl con una capacidad de 385 litros en total. Este baúl me permite tener esta bandeja cubre equipaje en la cual podemos retirar si así lo deseamos. Contamos con ganchos para amarrar lo que queramos en cada uno de los costados, una luz de cortesía en esta zona y en la parte baja tendremos una llanta temporal de repuesto de 17 pulgadas con la herramienta necesaria y un organizador para realizar el respectivo cambio. Si necesitamos tener aún mayor espacio en el baúl de este auto podemos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40 y siendo así el espacio se va a transformar en bastante considerable realmente. El acceso a la segunda fila de asientos se puede hacer de forma muy cómoda dado que la apertura de las puertas de su segunda fila es bastante amplia la verdad. En cuanto a materiales vamos a tener plásticos para las puertas, simulación de fibra de carbono en esta zona, visualmente luce de forma atractiva. Para los apoyabrazos tenemos acabados con cuero, costuras en color naranja, personalmente me agrada. Cuero micro perforado en esta zona le da una apariencia bien premium la verdad. Los elevavidrios tienen un diseño que me agrada, personalmente me agrada ese diseño. Mi portavidas en la parte inferior, agarraderas con ganchos por aquí. En este espaldar vamos a tener portadocumentos, luces de cortesía para la parte superior. Dado que es una camioneta pues con un sistema all wheel drive bastante poderoso, vamos a tener un túnel aquí con una altura considerable. Los apoyacabezas todos son regulables en altura, evitando así lesiones del cuello a la hora de alguna incidencia. Y tendremos cinco cinturones de fibra, todos son de tres puntos. Para esta segunda fila de asientos contaremos con apoyabrazos con portavidas incluido. Al igual que otros modelos de la marca Subaru, vamos a encontrar un motor con una disposición horizontal. Esto le brinda sobre todo muchísima estabilidad al vehículo debido a su bajo centro de gravedad y a que sus pistones trabajan uno contra otro. Vamos a tener un motor de 2.0 litros, cuatro cilindros, 16 válvulas. Este nos permite gozar de 154 caballos de potencia a las 6.000 revoluciones por minuto y un torque de 196 newton metros a las 4.000 revoluciones por minuto. Este es una camioneta con tracción permanente en las cuatro ruedas, con sistema Symmetrical All-Wheel Drive y está acoplado a una transmisión automática Lineartronic CBT continuamente variable que en su modo manual simula siete velocidades. Esta es una caja automática con sus posiciones normales de parking, reversa, modo neutro, modo drive en el cual ya podemos conducir el vehículo de forma normal. Si deseamos tener un modo de conducción más deportivo, más dinámico, podemos pasarla hacia la parte izquierda y siendo así podremos conducir con los paddle chifers o levas en el volante que tenemos en esta zona, cada uno de los costados. Cambio más, cambio menos. Al estilo Formula 1 podremos ingresarle y sacarle los cambios. En el panel central se me actualiza la posición en la cual estoy marchando en mi vehículo y así mismo se me actualiza la posición en la cual tengo la palanca de cambios. El freno de mano es eléctrico en este vehículo. Aquí lo tenemos, hacia arriba lo colocamos, hacia abajo lo quitamos. Aquí tenemos un botón para activar el Edge Mode, el cual es un sistema que emplea varios sistemas del vehículo como lo es el motor, la caja, el sistema Symmetrical All-Wheel Drive, el asistente de descenso. Todo esto para darle un mejor performance al vehículo a la hora de incursionar en terrenos un poco más difíciles y situaciones de un poco más de exigencia. Entonces les recomiendo mucho activarlo cuando salgan de lo cotidiano de la ciudad. Estas son las llaves de la XB, como pueden notar son unas llaves con un diseño sofisticado, son llaves inteligentes. En ellas vamos a tener la función para el bloqueo del vehículo, el desbloqueo del auto, es aquí en el logo de Subaru, bien chévere. Y por último tenemos la apertura del baúl a distancia. Con este toque podremos desbloquear el baúl para que otra persona lo pueda abrir. En todo caso tendremos sistema de apertura de puerta sin llave, es decir, estando el vehículo bloqueado, pero si me acerco con las llaves en mi bolsillo, coloco la mano en la manija y de esa forma ya podré acceder al vehículo. Asimismo para bloquearlo basta con pasar el dedo por esta zona de la manija y listo. De esa forma lo estaría bloqueando sin necesidad de emplear la llave del auto. Los pedales vienen cubiertos en aluminio para darle una apariencia muy premium al interior de la camioneta. Los espacios que proporciona esta camioneta realmente son muy buenos. Vamos a tener una cojinería con cuero. Es un cuero que se siente muy bien al tacto, la verdad. Toda esta zona de aquí viene con cuero microperforado. También cuenta con costuras en color naranja. Personalmente me agrada mucho. Me agrada esa combinación con colores vivos. ¿Será porque soy costeño? Me agrada, me agrada esas combinaciones de colores vivos que tienen estos vehículos Subaru. La silla del conductor es de regulación eléctrica. La podemos regular en distancia, hacia la parte delantera, hacia la parte trasera. La podemos elevar un poco, bajar un poco. Y el ajuste del espaldar también es de forma eléctrica. Lo cual facilita maniobrar tu posición de manejo. Para el volante vamos a encontrar una palanca por aquí. Lo podemos ajustar en altura y en profundidad de forma manual. En cuanto a los materiales que vamos a encontrar en el resto de las partes del vehículo tendremos volante forrado con cuero, costuras en color naranja que me agradan muchísimo, palanca de cambios en acabados piano black en la parte superior, en la parte inferior costuras naranja con acabados con cuero, apoyabrazos con cuero, costuras. Por acá tenemos materiales tratados. No son duros la verdad. Esas costuras que me agradan mucho las seguiremos viendo por aquí. Se extienden por acá. Por acá sí vamos a tener material con apariencia de cuero. Con cuero puede ser sintético. Las costuras que me enamoran las sigo viendo por aquí. Para las puertas tenemos materiales con un tratamiento especial. No son 100% duros. Por aquí tenemos cuero como sintético, microperforado. Lucen muy bien, apoyabrazos con cuero, costuras. Por aquí tenemos como ese material simulando fibra de carbono. Pero en este caso es brillante, se ve más bonito. Y manijas cromadas, lo cual le da una apariencia bien agradable. Sinceramente, el vehículo se ve muy bien ensamblado, muy bien confeccionado. Les destaco y les recuerdo que este vehículo viene ensamblado directamente desde Japón. Lo cual nos garantiza el producto que estamos adquiriendo. Obviamente vamos a tener vidrios eléctricos. Los de la parte delantera son automáticos de un solo toque para bajar, para subir. El resto sí es de accionamiento eléctrico convencional. Vamos a tener bloqueo de vidrios, bloqueo de puertas, retrovisores laterales regulables de forma eléctrica desde aquí. Y asimismo son abatibles de forma eléctrica también desde aquí. Como es un vehículo donde vamos a tener llave inteligente, el encendido opera a través de botón. Vamos a tener botón de encendido. Como el carro es automático, basta con pisar el freno del vehículo y oprimir el botón de encendido para darle vida a esta espectacular camioneta. Tendremos una dirección muy suave, es electroasistida. Esto facilita las maniobras de parqueo y asimismo ayuda con temas de seguridad, dado que se pone un poco más rígida en la medida en que aceleramos nuestro vehículo. El panel de instrumento ilumina de forma muy bonita, la verdad. Hacia el costado izquierdo tenemos medidor de revoluciones, costado derecho medidor de velocidad. En la parte central tenemos la computadora de abordo que me brinda información respecto a la posición en la que tengo la palanca de cambios, cómo está el tanque de combustible, si la puerta está abierta, consumo de combustible, entre otro tipo de información. Por acá tenemos unas paletas, unas paletas, las cuales nos sirven para maniobrar esa computadora de abordo. En el volante del carro como tal vamos a tener hacia el costado izquierdo tendré interruptores para subir el volumen, bajar el volumen, pasar canciones, pasar emisoras. Un botón para el source, que es básicamente para cambiarle la salida de audio, si quiero que salga FM, de AM. Un botón info que sirve para algo que les voy a decir a continuación. En la parte baja tengo comandos por voz, responder llamadas, colgar llamadas. El celular lo puedo vincular con el carro a través de Bluetooth, de esa forma cuando me llamen, desde acá respondo, hola mi amor, ¿qué tal? Y desde acá mismo cuelgo también las llamadas. Y si quiero llamar a alguien, pues le doy la instrucción a través de comandos por voz, llamar a Juanita Pérez, a, no sé, a Carolina Plazas, etc. Sobre el costado derecho, tengo interruptores. Primero que todo para control crucero, graduar la velocidad crucero. Es un control crucero adaptativo. Esto también influye en temas de seguridad, dado que al tener un control crucero adaptativo, por ejemplo, si yo voy a 100 kilómetros y lo llevo en control crucero, es decir, no tengo que estar pisando el acelerador. Me topo con un carro que va a 60 kilómetros por hora en carretera. El carro no se lo va a llevar por delante, la XB, sino que la XB va a guardar una distancia con ese carro de la parte delantera y me va a graduar la velocidad de este carro a la velocidad del carro que va en la parte delantera. Y yo puedo graduar qué tan cerca quiero que la XB detecte a ese otro vehículo y qué tan cerca quiero que se acerque o no se acerque con estos dos botones que tengo acá. Eso también me parece una medida de seguridad muy chévere que vamos a tener en esta XB, que cuenta con tecnología EyeSight. A través de una cámara que tiene en esta zona, ella detecta las líneas de la carretera, detecta lo que son temas de colisión y detecta ese tipo de eventualidades a la hora de activar el modo control crucero. Eso es lo que voy a tener por aquí. Por acá tengo un display multifunción que me agrada mucho. Básicamente con eso yo distraigo lo mínimo posible la mirada de la vía, es decir, estoy mirando la vía pero al mismo tiempo inclino levemente la mirada hacia acá y puedo estar informado respecto a cómo está operando el sistema All Wheel Dry, temperatura del agua del vehículo, temperatura del motor, el promedio de velocidad, cuánto me falta para que se me acabe, cuántos kilómetros más puedo recorrer con lo que tengo de combustible, temperatura exterior, inclusive me informa el día, la hora, qué más, tengo información muy chévere y me aparece la figura del vehículo allí, bien bonita, la verdad me agrada ese sistema multifunción que tienen los vehículos Subaru dado que distraigo lo menos posible la mirada a la hora de estar conduciendo. Este vehículo equipa un total de seis parlantes, estratégicamente distribuidos para brindarte un sonido envolvente que te cautive al interior de tu camioneta. Se complementa muy bien con esta pantalla táctil de 8 pulgadas, la cual me ha gustado mucho, el sistema de infoentretenimiento de Subaru, me parece muy visual, muy atractivo a la vista, se ve muy premium la verdad. Tendré unos botones para maniobrarlo de forma manual, tengo un acceso directo al home o a la casa o al menú inicial, un acceso directo a la radio desde aquí para maniobrar la radio, un acceso directo a los mapas, esta que es la versión más equipada viene con GPS incluido, en todo caso tengo otra opción que es la de aplicaciones, el vehículo es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, lo cual pues ya es ventajoso en todo caso por si no llegaste a tener los mapas. Voy a tener un acceso directo a media que es básicamente para reproducir música de otros medios distintos a las emisoras, botón para pasar canciones, devolver canciones, cambiar las emisoras y subir, bajar volumen, apagar el radio. En esta pantalla táctil como tal pues la puedo maniobrar así como les acabo de mostrar, o la puedo maniobrar de forma táctil. Acceso directo a la radio, casa, aplicaciones, casa, los settings o los ajustes para ajustar el brillo, entre otro montón de cosas. Si quiero agregar otro tipo de accesos directos aquí a esta pantalla inicial, a media o básicamente pues de donde quiero que salga el audio, si de la USB, si del Bluetooth, etc. Acceso directo al teléfono, aquí podré acceder a mi lista de contactos, a las llamadas recientes, tendré un teclado virtual para realizar las llamadas, mis contactos favoritos, mis mensajes, desde aquí los podré visualizar y el acceso directo a mapas. Entonces ya sabemos, lo podemos maniobrar de forma táctil o de forma manual por acá. Tenemos un aire acondicionado automático de doble zona, lo cual es muy chévere y muy útil, dado que si la persona que viene acá quiere colocar caliente, coloca caliente y si el que va acá quiere colocar frío, coloca frío y con eso no hay discusiones en las familias colombianas por problemas de temperatura ni nada por el estilo. Entonces tenemos un interruptor en la parte central para maniobrar la intensidad con la que sale el aire por estos ductos. Hacia mi costado izquierdo, yo coloco acá la temperatura que yo quiero. Y en la pantalla multifunción la puedo ir visualizando. Me gusta, a la ITET. La persona que va acá con su perilla puede mover la temperatura que ella quiera y colocarla como ella quiera. ¿Y qué más tenemos? Tenemos los distintos modos. Si queremos que se recircule el aire al interior del vehículo, si queremos que el aire sea absorbido del exterior del auto, si queremos desempeñar el vidrio delantero, el vidrio trasero, vamos a apagarlo. Y recuerden que en este vehículo vamos a tener un filtro antipolvo, lo cual purifica al máximo el aire que ingresa al vehículo. Continuando por acá encontramos porta bebidas, un espacio para guardar lo que queramos. Por acá abajo tenemos otro espacio para colocar lo que queramos. Me acabo de encontrar una memoria USB, les cuento. Ahí tengo un puerto de 12 voltios, una salida USB. A la USB se le quedaría a algún compañero de Subaru o a algún cliente. Ahorita la voy a devolver. Y aquí tenemos una salida auxiliar también. Tenemos dos puertos USB allí. Vienen herméticamente sellados. Vean qué chévere. Vienen con un sellamiento especial. Debajo del apoyabrazos tenemos un espacio, con un espacio bueno. Tenemos también una salida de 12 voltios. Y listo. No tenemos nada más allí. Debajo de él, en la guantera tenemos control de descenso. Un espacio bastante bueno, la verdad. Y en la parte superior tenemos, por aquí para colocar documentos, tendremos agarraderas para cada una de las puertas, de las entradas. Tenemos luz de cortesía, espejo de vanidad incluido. Este espejo lo podemos correr hacia acá y listo. Ahí se queda fijo. En la parte superior contamos con luces de cortesía. Y en esta versión vamos a tener unos botones para apagar el asistente de permanencia en carril. Y tenemos el botón para apagar la alerta anticolisión. Lo tenemos en esta zona de aquí. Creí que lo íbamos a encontrar en otra zona, pero no. Lo tenemos en esta parte de acá. También contamos con un sunroof de accionamiento eléctrico. Es automático, de un solo toque, para abrirlo. Y permítanme ir válido si para cerrarlo también. Creo que hay que dejarlo un poco más presionado. Si queremos, podemos abrir únicamente la cortina para broncearnos y demás. Si queremos, podemos abrirlo levemente para refrigerar el auto en su interior. Bueno amigos, yo creo que eso ha sido todo en cuanto a la reseña de esta Subaru XV. En su versión Limited I-Site. Espero que lo haya pronunciado bien. Modelo 2018. Una SUV con unas prestaciones para la ciudad, para el todoterreno también. Gracias al increíble sistema All-Wheel Drive que los vehículos Subaru proporcionan a sus clientes. Si están en la búsqueda de una camioneta compacta, que no sea extremadamente grande, pero que se comporte muy bien en las distintas situaciones que les acabo de mencionar, esta es la de ustedes. Si les interesa, con gusto se pueden comunicar conmigo. Para mí siempre será un placer atenderles de la mejor forma posible, asesorarlos de la mejor forma posible y hacer todo lo posible para sacar estos negocios adelante. Si les agradan los videos que yo realizo, suscríbete al canal, dale me gusta, comenta, comparte. Si quieres saber qué videos se vienen para la próxima semana y así, me puedes seguir en Instagram. Por allí siempre lanzo un abre bocas de lo que se viene próximamente. Amigos, espero que esta reseña les haya gustado. Espero que este auto les haya gustado tanto como a mí. A mí me encantaron las costuras naranjadas. Y si es así, ya saben, se comunican conmigo. Nos vemos en una próxima. Bye, bye.